Santa María, Madre de Dios, regreso a la pobreza, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, regreso a la pobreza, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, regreso a la pobreza, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, regreso a la pobreza, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, regreso a la pobreza, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendita eres el fruto de tu vientre. Dios te salve María y en eres de gracia, señores contigo bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve María y en eres de gracia, señores contigo bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre.